Salgo de tocar en madrugada, algunos pesos mil historias que contar. Gafas tiene el sol esta mañana, filigranas que dibujan la ciudad. Me pierdo entre la gente y pienso en ti, y siento que tu voz aún sigue allí. Parte del aire de los recuerdos, de aquellos besos que se fueron en invierno. Cruzo el espacio y a toda brisa, yo vuelvo a ser amor y señor de tus caricias. Viajo en tu pelo y poco a poco, va aterrizando de su sueño un pobre loco. Me pierdo entre la gente y pienso en ti, y entiendo que mi amor no está aquí. Ay, 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 porque mi amor no está aquí. Me pierdo entre la gente y pienso en Devil Alt cities. Gracias por ver el video.